AudiobedaVeis.com presenta Las enseñanzas de la Reina Kunti Capítulo 24 Cortando los vínculos del afecto Atá vishwesá vishwadmán Vishwamultesuakkesumé Isneha pasam imam shimdi Vridambandusubishnisum Oh Señor del Universo Alma del Universo Oh Personalidad de la Forma del Universo Por favor corta pues El lazo del afecto que siento por mis parientes Los pándavas y los vrishnis Shemad Bhagavatam 1841 Al devoto puro del Señor Le avergüenza pedirle cualquier cosa Que vaya en beneficio propio Pero a veces las personas casadas Se ven obligadas a pedir favores al Señor Estando atadas por el lazo del afecto familiar Srimati Kunti Devi estaba consciente de ese hecho Y en consecuencia Y en consecuencia oró al Señor Pidiéndole que cortara el nexo afectivo que había entre ella Y sus propios parientes Los pándavas y los vrishnis Los pándavas son sus propios hijos Y los vrishnis son los miembros de su familia paterna Krishna estaba igualmente relacionado con ambas familias Las dos familias requerían de la ayuda del Señor Porque ambas estaban integradas por devotos Que dependían del Señor Srimati Kunti Devi Deseaba que Sri Krishna permaneciera con sus hijos Los pándavas Pero de él no hacerlo La familia paterna de ella quedaría privada del beneficio Todas esas parcialidades perturbaban la mente de Kunti Y por consiguiente deseaba cortar el nexo afectivo Un devoto puro corta los limitados nexos del afecto Que siente por su familia Y amplía sus actividades de servicio devocional Para beneficio de todas las almas olvidadas El ejemplo típico de esto Lo constituye el grupo de los seis Goswamis Quienes siguieron la senda del Señor Chaitanya Todos ellos pertenecían a las familias más iluminadas Cultas y ricas de las castas superiores Más, por el bien de la población en general Ellos abandonaron sus comodidades hogareñas Y se volvieron mendicantes Cortar todo afecto familiar Significa ensanchar el campo de las actividades A nadie se le puede dar el título de brámana Rey, líder público o devoto del Señor Si no hace eso La personalidad de Dios En el papel de un rey ideal Enseñó esto con el ejemplo Seyramachandra cortó el nexo de afecto Que le unía a su querida esposa Para manifestar las cualidades de un rey ideal Personalidades tales como un brámana Un devoto, un rey o un líder público Deben tener una mente muy amplia En el desempeño de sus deberes respectivos Simaticunti Devi Estaba consciente de ese hecho Y por ser débil Oro pidiendo liberarse de ese cautiverio Que es el afecto familiar Al Señor se le llama aquí El Señor del Universo O el Señor de la mente universal Indicando así Su todapoderosa capacidad De cortar el apretado nudo Del afecto material Por consiguiente A veces se experimenta Que el Señor Movido por la atracción especial Que siente por un devoto débil Rompe el afecto familiar Mediante la fuerza de las circunstancias Que su todapoderosa energía organiza Con eso Hace que el devoto Dependa por completo de él Y despeja así la senda Para que dicho devoto Regrese a Dios Kunti era la hija De la familia Krishna La esposa de Pandu Y la madre de la familia Pandava Por lo general Una mujer siente afecto Por la familia de su padre Y por la de su esposo Y por consiguiente Kunti ora a Krishna diciendo Yo soy una mujer Y las mujeres generalmente Están apegadas a sus familias Así que ten la bondad De cortar mi apego De manera que pueda estar Completamente apegada a ti Sin ti Ambas familias No son nada Yo estoy falsamente Apegada a esas familias Pero el verdadero propósito De mi vida Es estar Apegada a ti Eso es Bhakti El Bhakti Implica liberarse De los apegos De este mundo material Y a cambio Apegarse a Krishna No se puede llegar A estar desapegado Del todo Pues se debe estar Apegado a algo Pero Para estar apegado A Krishna O participar En el servicio Devocional del Señor Se debe llegar A estar desapegado Del afecto Material La gente por lo general Acude a Krishna Para mantener su apego A este mundo material Oh Dios Oran ellos Danos nuestro pan De cada día Ellos sienten apego Por este mundo material Y para vivir En este mundo material Oran pidiendo Provisiones De cosas materiales A fin de poder Mantener su nivel De vida Eso se denomina Apego material Aunque en un sentido Por supuesto Es bueno que la gente Acuda a Dios Para conseguir su posición Material Eso no es Verdaderamente deseable En vez de adorar a Dios Para aumentar La opulencia En el mundo material Habría que librarse Del apego material Por lo tanto Para la ejecución De Bhakti Debemos estar Desapegados Nuestro sufrimiento Se debe A nuestro apego Como estamos Apegados A lo material Deseamos Muchísimas cosas Materiales Y en consecuencia Krishna Nos da la oportunidad De disfrutar De cualquier facilidad Material Que queramos Desde luego Hay que merecer Esas facilidades Primero merece Y después Desea Supóngase Que yo quiero Convertirme en rey Para poder Convertirme en rey Debo tener Actividades Piadosas Que me respalden Krishna Krishna Darnos lo que Queramos Hasta Mukti La liberación Pero Bhakti Es una retribución Especial Porque cuando Él da Bhakti A alguien Queda En posesión Del Bhakta Y se vuelve Una herramienta En sus manos Aún A pesar de ser El poderoso Supremo Radharani El símbolo Del Bhakti Más elevado Es tan poderosa Que ha comprado A Krishna Por consiguiente Los Bhakti Se refugian En los pies Del loto De Radharani Pues si ella Recomienda A cualquiera De ellos Diciendo Oh Hay aquí Un buen Devoto Krishna Tiene que Aceptarlo Para convertirse En devoto Del señor Hay que estar Completamente Limpio De todo Apego Material Esta cualidad Se denomina Bhairagya Cuando Sarvabha Umavata Charya Se volvió El estudiante De Sri Chaitanya Mahaprabhu Escribió Cien versos De alabanza A él Dos de esos Versos Se mencionan En el Chaitanya Charitambhita Y uno de ellos Es el siguiente Bhairagya Vidyanilla Bhakti Yoga Siksartam Ekampurush Saha Purana Maha Sri Krishna Chaitanya Sariradari Kripam Budhir Yastam Aham Prapadyu Permítaseme Madhyalila 6 254 Sarvabha Bhattacharya Ofreció así su oración a la suprema personalidad de Dios que había adoptado entonces la forma de Chaitanya Mahaprabhu Tan solo para enseñar a la gente a cultivar conocimiento a desapegarse y a volverse devotos puros de Krishna Aunque cuando estaba Chaitanya Mahaprabhu tenía solo unos 24 o 25 años vivía con una adorable y hermosa esposa y una consagrada y afectuosa madre lo dejó todo y entró en la orden de sañas la orden de vida de renuncia Como Chaitanya Mahaprabhu Cuando Chaitanya Mahaprabhu era un Grijasta un jefe de familia era tan respetado que simplemente con mover un dedo pudo reunir a miles de personas para que lo acompañaran en una manifestación de desobediencia civil En Nadia, la ciudad en que vivía, su posición era muy respetable y físicamente él era muy apuesto Sin embargo renunció a su joven, fiel y hermosa esposa, a su afectuosa madre, a su posesión, a su posición y a todo lo demás Eso se denomina bairagia, renunciación Si alguien que no tiene nada dice, he renunciado a todo, ¿qué valor tiene su renunciación? Pero si tiene algo y renuncia a ello, su renunciación es significativa Así que la renunciación de Chaitanya Mahaprabhu es única Nadie más podría dejar un hogar tan feliz, tanto honor y un afecto tan grande por la madre, la esposa, los amigos y los alumnos Hasta Dweita Prabhu honraba al señor Chaitanya Mahaprabhu, si bien era de la edad de su padre Sin embargo, aún así, Sri Chaitanya Mahaprabhu lo dejó todo ¿Por qué? Tan solo para enseñarnos Apanim Asharip Prabhu Jivere Sikaya Él enseñó personalmente al mundo entero que hay que desapegarse y volverse devoto de Krishna Por lo tanto, cuando Rupa Goswami renunció a su puesto de ministro del gobierno y se reunió con Chaitanya Mahaprabhu en Praya, se postró cuán largo era ante Sri Chaitanya Mahaprabhu y le ofreció reverencias con la siguiente oración Tú eres sumamente magnánimo, Oroel, pues estás distribuyendo amor por Krishna El amor por Krishna no es una cosa fácil de obtener porque por medio de ese amor se puede adquirir a Krishna Pero Chaitanya Mahaprabhu distribuyó ese amor por Krishna a todo el mundo sin excepción incluso a los dos borrachos Yagai y Madai Por lo tanto, Narotam Dastakur ha cantado Chaitanya Mahaprabhu es tan magnánimo que rescató a toda clase de pecadores simplemente con pedirles cantar el mantra Hare Krishna Yagai y Madai son la prueba de esto En esa época, desde luego, había un Yagai y un Madai Pero actualmente, por la gracia de Chaitanya Mahaprabhu y su proceso de enseñanza muchísimos Yagais y Madais están siendo rescatados Sri Chaitanya Mahaprabhu se siente complacido puede dar Krishna Prema, amor por Krishna, a cualquiera sin considerar la aptitud de la persona Si una persona está dando caridad puede seleccionar a cualquiera para que la tome Sin la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu entender a Krishna es algo sumamente difícil De entre muchos millones de personas a duras penas, uno trata de hacer que su vida sea un éxito en sentido espiritual La gente simplemente trabaja como los animales sin saber cómo hacer que la vida humana sea un éxito La vida humana es un éxito cuando entendemos a Krishna De lo contrario, seguimos siendo animales Cualquiera que no está consciente de Krishna que no sabe quién es Krishna no es más que un animal Pero Chaitanya Mahaprabhu hizo la siguiente concesión de las almas caídas de esta era Simplemente canten el Mahamantra Hare Krishna y se liberarán Esa es la concesión especial de Chaitanya Mahaprabhu Ahora bien Kunti no era una devota común Ella había nacido como pariente de Krishna y en consecuencia Krishna había ido a ofrecerle respetos Pero aún así ella le dijo Krishna, me he apegado a dos familias la de mi padre y la de mi esposo Ten la bondad de ayudarme a desapegarme de esas familias Así pues, ella ilustró que debemos desapegarnos de la sociedad, la amistad y el amor pues de no hacerlo, todo ello no se enredará Mientras yo piense Pertenezco a esta familia Pertenezco a esta nación Pertenezco a esta religión Pertenezco a este color, etc. No hay posibilidad alguna de que me vuelva consciente de Krishna Mientras piense que soy americano hindú, africano que pertenezco a esta o aquella familia o que soy el padre, la madre, el esposo o la esposa de esta o aquella persona aún estoy apegado a designaciones materiales Yo soy alma espiritual y todos esos apegos pertenecen al cuerpo Pero yo no soy el cuerpo Esa es la esencia del conocimiento Yo no soy el cuerpo Entonces, ¿de quién soy padre o madre? Krishna es el padre supremo y la madre suprema Nosotros simplemente hacemos los papeles de padre, madre, hermana o hermano como si estuviéramos en escena Maya, la naturaleza material nos está haciendo bailar diciéndonos Tú eres miembro de esta familia y miembro de esta nación De esa manera estamos bailando como unos monos En el Bhagavad Gita 3.27 se dice Este verso indica que como la entidad viviente se ha puesto en contacto con una cierta cualidad de la naturaleza Esta la está haciendo bailar conforme a esa cualidad y por ello piensa Yo soy esto o yo soy aquello Esta información que se suministra en el Bhagavad Gita constituye el principio básico del conocimiento y nos dará la libertad La educación más esencial La educación más esencial que existe es aquella que nos permite liberarnos del concepto corporal de la vida Pero desgraciadamente los científicos, filósofos, políticos y demás mal llamados líderes están desorientando a la gente de modo que ésta se apegue más al cuerpo La forma humana es la que ofrece la oportunidad de volverse consciente de Krishna Pero esos sinvergüezas están impidiendo esa oportunidad al atraer a la gente hacia las designaciones corporales y en consecuencia ellos son los enemigos más grandes de la civilización humana El cuerpo humano se obtiene después de evolucionar a través de 8.400.000 formas de vida yendo de los seres acuáticos a las plantas y luego a los árboles insectos, aves, bestias, etc. Ahora bien la gente no sabe cuál es el siguiente paso en la evolución pero ello se explica en el Bhagavad Gita 9.25 Yanti Deva Brata Devan Como siguiente paso en la evolución si lo deseamos podemos ir a un sistema planetario superior aunque todas las noches la gente ve muchísimos planetas y estrellas no sabe lo que son esos sistemas planetarios superiores pero el estudio el Shastra las escrituras védicas nos hace saber que en esos sistemas planetarios superiores hay disponibles comodidades materiales muchísimas veces más agradables que las de este planeta en este planeta podemos vivir a lo sumo 100 años pero en los planetas planetarios en los sistemas planetarios superiores se puede vivir durante un periodo que ni siquiera podemos calcular por ejemplo la duración de la vida de Brahma quien vive en el planeta más elevado de todos se indica en el Bhagavad Gita con nuestras cifras matemáticas ni siquiera podemos calcular 12 horas de Brahma pero hasta Brahma tiene que morir aunque se tenga una vida de una larga duración nadie puede vivir permanentemente en el mundo material sin embargo si uno se prepara puede ir a los sistemas planetarios superiores o de modo similar puede ir a los pitralokas allí puede reunirse con sus antepasados si estos han sido merecedores de ir allí de igual manera también puede quedarse aquí en la tierra si así lo desea o finalmente Yanti Matyakino Timam si se vuelve devoto de Krishna puede ir a donde está él podemos ir al infierno podemos ir al cielo o podemos ir de regreso al hogar de vuelta a Dios como gustemos por lo tanto la persona inteligente debe pensar si me tengo que preparar para mi siguiente vida ¿por qué no prepararme para ir de regreso al hogar de vuelta a Dios? el cuerpo actual que tenemos se acabará y entonces tendremos que aceptar otro cuerpo en el Bhagavad Gita 14 de 18 se indica qué clase de cuerpo aceptaremos aquellos que se encuentran bajo el influjo de la modalidad de la bondad evitando los cuatro principios de la vida pecaminosa vivirán su siguiente vida en un sistema planetario superior incluso si no se vuelven devotos puros del Señor si siguen los principios regulativos para evitar la vida pecaminosa permanecerán en el estado de bondad y obtendrán esa oportunidad la vida humana tiene esa finalidad pero si desperdiciamos nuestra vida para sólo vivir como perros y gatos comiendo durmiendo apareándonos y defendiéndonos entonces perderemos esa oportunidad los sinvergüenzas sin embargo no saben esto ellos no creen que haya una siguiente vida en Rusia un profesor el profesor Kotowski me dijo Swamiji después de que este cuerpo se termine todo se termina él es un gran profesor más aún así dijo eso hombres de esa clase puede que se hagan pasar por científicos y filósofos pero de hecho carecen de conocimiento y simplemente desorientan a los demás esa es nuestra mayor fuente de aflicción y por consiguiente he pedido a los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna que desafíen y derroten a esos sinvergüenzas que están desorientando a la sociedad humana por entero la gente no debe pensar que los devotos de Krishna son simplemente unos sentimentales por el contrario los devotos son los más grandes filósofos y los más grandes científicos que hay Krishna tiene dos ocupaciones dar protección a los sadhus a los devotos y matar a los demonios Krishna dio protección a los pandavas y brishnis porque ellos eran devotos y también mató a demonios como Kamsa Agasura y Vakasura de las dos ocupaciones su principal ocupación fue la matanza de los demonios si examinamos cuánto tiempo consagró a matar y cuánto tiempo consagró a proteger notaremos que consagró más tiempo a matar de igual manera aquellos que están conscientes de Krishna también deben matar no con armas sino con lógica con razonamientos y mediante la educación si alguien es demonio podemos usar lógica y argumentos para matar sus propensiones demoníacas y convertirlo en un devoto una persona santa especialmente en esta era actual Kali Yuga la gente ya está en una condición paupérrima y la matanza física sería demasiado para ellos a ellos se les debe matar mediante argumentos razonamientos y conocimiento espiritual y científico Kunti se dirige a Krishna llamándolo Visuesha el señor del universo Visua significa universo e Isa significa señor o controlador los asuntos universales se están desenvolviendo muy bien con el sol saliendo justo a tiempo las estaciones sucediéndose ordenadamente y las frutas y flores de las estaciones haciendo su aparición así pues no hay mala organización pero cómo es posible que estas cosas estén desenvolviendo también si no existe ningún controlador si vemos alguna institución que se está desenvolviendo muy bien de inmediato sobreentendemos que el gerente el director o el controlador de la institución es experto de modo similar si vemos que los asuntos universales se están desenvolviendo bien debemos saber que tras ellos hay un buen controlador y quién es ese controlador ese controlador es krishna como se declara en el bhagavad-gita mayadi akshena prakriti hi suyate sa sharasharam por lo tanto kunti se dirige a él llamándolo biswesha el controlador del universo la gente está interesada únicamente en ilustraciones de krishna abrazando a radharani que representen los tratos de radha y krishna como si fueran los de muchachos y muchachas corrientes ellos no entienden a krishna esas desagradables ilustraciones deben evitarse krishna es el controlador supremo que haya una ilustración en la que se muestre como krishna está controlando todo el universo esa clase de ilustración se desea no esas otras ilustraciones bajas a menos que la fuerza viviente esté presente dentro del cuerpo éste no puede moverse ni trabajar bien y de igual manera dentro del universo dentro de la manifestación cósmica krishna está presente como la fuerza viviente sirodakasajivishnu paramatma por lo tanto kunti se dirige a krishna llamándolo visuatma el alma del universo los sinvergüenzas no saben cómo este mundo se está moviendo y cómo este universo está actuando por lo tanto deben aprenderlo con el srimad y cómo este universo kunti debi también se dirige a krishna llamándolo visuamurti la personalidad de la forma del universo cuando arjuna quiso ver la forma universal de krishna krishna la manifestó de inmediato esa es otra de las opulencias vibhuti de krishna no obstante la forma original del señor es la de krishna con dos brazos tocando la flauta como arjuna era un devoto y quería ver la forma universal krishna se la enseñó pero esa no era su verdadera forma puede que una persona se vista como un rey pero su verdadera apariencia natural se muestra en el hogar de igual manera la verdadera forma de krishna se ve en el hogar en brindavana y todas las demás formas son expansiones de sus porciones plenarias como se declara en el brahma samjita advitam asyutam anadim anantarupam él puede expandirse en millones y millones de formas anantarupam pero él es uno adduaita y es infalible asyuta sin embargo su verdadera forma es duibuya murali dara la forma con dos brazos que sostiene una flauta por lo tanto Kuntidevi dice tú tienes tu forma universal pero la forma con la que estás ante mí es tu verdadera forma Kuntidevi ora lo siguiente por favor corta el nexo del afecto que siento por mis parientes nosotros estamos pensando esto es mío aquello es mío pero eso es moja una ilusión como llega a existir esa ilusión comienza con la atracción natural que hay entre el hombre y la mujer el macho busca a la hembra y la hembra busca al macho eso es cierto no sólo en la sociedad humana sino también en la sociedad de las aves en la sociedad de las bestias etcétera ese es el comienzo del apego material cuando un hombre encuentra a una mujer y ambos se unen ese apego queda aún más firmemente establecido ahora bien después de que el apego aumenta hasta cierto grado el hombre y la mujer buscan un apartamento para vivir juntos y luego por supuesto el hombre necesita ganar dinero cuando ya están bien establecidos tienen que tener niños y también algunos amigos que los visiten y elogien o tienen un apartamento muy bonito y unos niños muy hermosos de ese modo su apego aumenta en consecuencia la educación de un estudiante debería comenzar con brahmacharya lo cual significa estar libre del apego sexual si puede debe trabajar debe tratar de evitar esa tontería por completo si no puede casarse y más adelante después de algún tiempo entra en la orden de vanaprasta la vida retirada en ese entonces piensa ahora que ya he disfrutado tanto de este apego voy a dejar el hogar así pues por el fin de desapegarse el hombre viaja para visitar diversos lugares de peregrinaje y la esposa va con él a manera de asistente después de dos o tres meses él va de nuevo a la casa a ver que sus hijos les está yendo bien y luego se va de nuevo ese es el comienzo del desapego cuando el desapego se completa el hombre dice a su esposa ahora ve a vivir con tus hijos y yo entraré en la orden de sanias la orden de vida de renuncia ese es el desapego final todo el sendero védico de vida tiene por objeto el desapego y por consiguiente Kunti ora diciendo ten la bondad de ayudarme a desapegarme de esta atracción familiar esa es la instrucción de Kunti Devi y la instrucción de Kunti Devi